Bueno, estamos en un 2015 con mucha actividad política, habrá mucha actividad política porque elecciones para burgués. Sí, creo que en este año, si también Mariano Rajoy convoca elecciones para el mes de noviembre, vamos a tener muchos procesos electorales aquí en Euskadi, porque tendremos las municipales y las generales, pero luego en el contexto de toda España va a haber cuatro procesos electorales, Andalucía, municipales... Catalanas y luego generales, sí. Sí, habrá mucho, habrá mucho además. ¿Eso es para un político es un examen? ¿Para el responsable de un partido político es un examen? Sí, claro, yo creo que es el examen por excelencia, ¿no? Los sistemas democráticos están para eso, ¿no? Para que los ciudadanos evalúen la gestión de los políticos y voten en las urnas, pues o ratificar la confianza a aquellos que se la depositaron hace cuatro años antes o retirársela y votar otra opción política. Yo creo que esa es la grandeza de la democracia y el poder de los ciudadanos, ¿no? Ahí está el poder. Y además todos los ciudadanos somos iguales frente a la urna. Los poderosos y los no poderosos, los ricos y los pobres. Quiero decir, todos somos iguales en la urna y ahí cuando metes la papeleta decides. Bueno, el Partido Socialista, situación del Partido Socialista. Hablamos del conjunto del Estado, hablamos de España en general, donde decía el candidato para la alcaldía, para la dictadura de Madrid, Armona decía, pedía a los compañeros de partido que por favor de gente dispararse al pie. ¿Qué es lo que está pasando en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que esa etapa ya ha pasado, ¿no? Pero sí es verdad que hemos vivido unas semanas un poco movidas, ¿no? El Partido Socialista es un partido muy vivo y con mucha vida interna, ¿no? A diferencia de muchos otros partidos políticos españoles. Y nosotros hicimos un proceso, la verdad es que radicalmente nuevo, que era el votar por primarias al secretario general, ¿no? Y Pedro Sánchez salió elegido por el conjunto de la militancia con una mayoría bastante holgada y luego ha tenido el respaldo de todos aquellos también que no le votaron, pero que es su secretario general y están detrás de él en el proyecto socialista. Y es verdad que Pedro, que asumió la secretaría general en las circunstancias, yo creo que más complicadas que ha tenido el PSOE en muchos años, ¿no? Y Pedro ha tratado de, bueno, sacar cabeza, tratar de romper esa caída permanente en la que estaba el Partido Socialista, ¿no? Donde la gente no confiaba en el partido, no le veía como un partido alternativa. Y Pedro Sánchez ha conseguido romper, frenar esa caída del PSOE, ha conseguido que la gente le escuche sus mensajes, porque el PSOE estuvo bajo Alfredo haciendo una conferencia política que duró un año entero con unas reflexiones muy profundas, pero a Alfredo no se le escuchaba, la gente no le escuchaba lo que decía, ¿no? Entonces Pedro ha conseguido esas dos cosas que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Porque los socialistas tenemos muchas cosas que contar a los ciudadanos, muchas cosas que proponer, alternativas a este gobierno de la derecha, del Partido Popular, y alternativas también a las políticas de derechas y de recortes que se hacen desde la Unión Europea, ¿no? Entonces todo eso es lo que está haciendo Pedro. Y algunas veces, pues algunas decisiones que haya tomado Pedro, o las formas de comunicar, yo creo que era lo que más, pues generó un poco de controversia en el partido, en algunos líderes del partido, y hizo que, bueno, algunas personas comentaran que no les gustaba, ¿no?, la forma de comunicar que utilizaba Pedro Sánchez. Pero yo creo que ahora el partido está a lo que tiene que estar, ¿no?, que es a responder a las preocupaciones y a los problemas que tienen los españoles. O sea, gente que trabaja y que es pobre porque no llega al final de mes, personas que llevan en el desempleo muchísimos años, sobre todo los mayores de 55 años, porque esas personas que tenemos que ayudarlas a que lleguen a encajar dentro de la jubilación, y hay que ayudarlas a encontrar un empleo, porque a mí son los que más me preocupan, de verdad. Los jóvenes me preocupan mucho, pero los de más de 55 me preocupan todavía más. Entonces, a esas cuestiones es a las que tenemos que responder, y es a lo que estamos, ¿no? Pedro a eso, a hacer propuestas. El otro día estuve en el foro de ABC, hizo unas propuestas económicas muy sensatas, ha estado en el Fondo Monetario Internacional, en Washington, también presentando un poco cuáles son las alternativas del Partido Socialista, y en eso tenemos que estar. Y Susana está a ganar en Andalucía, que además estoy segura de que lo va a hacer y por mayoría absoluta. No le está moviendo la silla, Pedro. No, Susana está muy centrada en Andalucía, y además creo que es una fantástica presidenta, y lo va a volver a ser. Solamente. Sí, sí, sí. Presidenta de Andalucía. Bueno, Susana a mí me parece que es un activo del PSOE de primera división, pero ella ha dicho que ya quiere ser presidenta de Andalucía, que su compromiso está con los andaluces. Así lo hizo también cuando estuvo en puertas del otro congreso del partido, ¿no? Susana eligió Andalucía, su compromiso es con Andalucía. El problema del PSOE puede ser que esto no es una cuestión solamente de Arnaud Arcalas. Claro. Es una cuestión de recuperar el discurso. Bueno, es un poco de todo, ¿no? Yo creo que el discurso lo tenemos, porque, como te he dicho, somos un partido que hemos estado inmersos en un proceso larguísimo de reflexión política, haciendo un programa, en fin, estupendo, que el problema que hemos tenido es que no lo hemos podido comunicar, porque nuestro líder no tenía capacidad para romper la barrera que los ciudadanos habían puesto con el Partido Socialista, ¿no? Pero es que es curioso que se le penaliza incluso estando en la oposición. Al menos las encuestas, ¿no? La sensación de que se le penaliza, o las oportunidades que ha habido, se le ha penalizado estando en la oposición ante un partido con mayoría absoluta que tiene sus enormes carencias, claro. A ver, las encuestas hay que tenerlas en cuenta como un test de opinión, como una tendencia, pero yo lo que he observado es que Pedro Sánchez ha subido en valoración entre los votantes socialistas, ha subido en valoración entre otros segmentos de la sociedad, ha subido en valoración con respecto al anterior líder del Partido Socialista Obrero Español, ha parado la caída del PSOE. Es verdad que no terminamos de remontar, es verdad eso, pero tenemos todavía unos meses por delante. Es verdad que Pedro su primer test lo tiene muy cerca, porque es el de las elecciones municipales y autonómicas, pero en estos meses lo que tenemos que hacer es centrarnos, yo creo que el secretario general está en eso, en tratar de explicar a los ciudadanos que lo que votamos en mayo es quiénes nos gobiernan en nuestros ayuntamientos, aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos que votar el alcalde de nuestro pueblo o el alcalde de aquí de Bilbao, eso es lo que tenemos que votar, no estamos votando el presidente de España, no estamos votando al presidente de la Comisión Europea, ni en nuestro caso estamos votando al Endacari de nuestra comunidad autónoma, no estamos votando a nuestro alcalde, y es muy importante, y ahí tenemos que pensar y valorar qué gestión han hecho nuestros alcaldes, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, si nos han atendido bien, si han mantenido los servicios básicos en nuestros pueblos, y votar en esa clave, y en eso tenemos que estar. Bueno, en ese caso, ahora mismo ya lógicamente la mirada está colocada ahí, en los ayuntamientos, en los principios, el Partido Socialista la última vez sufrió un desgaste considerable, perdiendo algunos de los lugares que habían sido tradicionales, fielos tradicionales, ¿sería un fracaso? ¿Y perder, por ejemplo, algunos de los que quedan todavía? Digo, por la sombra que le están intentando hacer a Vítel Torres en Portoalete, o para Caldo, por ejemplo. Hombre, a ver, nosotros aspiramos que en las próximas elecciones revalidar la confianza de los ciudadanos allí donde gobernamos, y vamos a pelear por recuperar otros municipios, por avanzar en representación con más concejales y concejalas en pueblos y ciudades de Euskadi. Para nosotros es muy importante tener presencia. Para nosotros la política municipal es la mejor manera de tener contacto permanente con el sentir de los ciudadanos. Es nuestra oreja. Para nosotros los socialistas, la institución más importante para nosotros es la municipal, los ayuntamientos. Ahí es donde nació el Partido Socialista, ahí es donde comenzó su andadura en los ayuntamientos, y es donde más nos gusta estar. Entonces vamos a pelear por revalidar la confianza de los ciudadanos en los pueblos que gobernamos y vamos a tratar de sacar mejor resultado en otros municipios. Creo que en ayuntamientos como Portoalete o como Baracaldo, los vecinos y vecinas ya saben del sacrificio y del compromiso de sus alcaldes con su pueblo. Me preocupa, en este caso para los municipales, pues no podemos en sí mismos, pero si esas plataformas que pueden surgir apoyadas por Podemos, ¿le preocupa a Podemos en general? No, no me preocupa a Podemos. Podemos no parece que quiera presentarse a las elecciones municipales y forales con su verdadero nombre, con su verdadera cara. Prefiere ocultarse detrás de plataformas ciudadanas con otro nombre, porque están en esa estrategia interesada de cálculo político, de asaltar el cielo, ¿no? Como decía su líder carismático, asaltar el cielo del poder absoluto. Hablaban mal del bipartidismo y ellos quieren establecerse y asentarse en un nuevo bipartidismo, ¿no? Por lo tanto, no. A mí lo que me interesa es seguir respondiendo a los vecinos de nuestros pueblos, ¿no? Seguir dándoles los mejores servicios, que no tengan problemas de vivienda, que sus servicios sociales, nuestros mayores, se sientan cómodos para poder tener una vida digna en nuestros municipios, ¿no? Yo creo que Miquel y Alfonso están en eso, han estado en esto y les avala la gestión que tienen, ¿no? Lógicamente no podemos fijarnos en las encuestas porque solamente pueden marcar la tendencia, no una idea, habrá que esperar las elecciones en sí mismo. Sí, claro que sí. Ese es el examen, hay que esperar ese examen. Esa es la parte más complicada. En lo que es el gobierno vasco, ayer se mostraba crítica, por cierto. ¿El Partido Socialista está mostrando, no sé, un apoyo crítico al gobierno...? Siempre lo hemos hecho. Siempre hemos sido críticos, un apoyo crítico, claro, porque nosotros, a ver, nuestro compromiso está con los ciudadanos. Yo cuando salí elegida secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, dije claramente que yo no haría ningún acuerdo que no beneficiara a los ciudadanos vascos. Por eso también mi compromiso con los ciudadanos vascos, por eso pacté los presupuestos del gobierno vasco, pacté con el Endacari Urcuy unos presupuestos que mejoraban la vida de los ciudadanos en cosas tan importantes como el empleo, que hemos hablado antes, ¿no? Líneas de empleo para poder contratar a mayores de 55 años, que lo tienen muy crudo en el mercado laboral abierto, ¿no? Líneas de presupuestos para el copago farmacéutico para las personas con rentas por debajo de 18.000 euros, ¿no? Para que no tengan que sufrir ese copago farmacéutico que nos puso el PP. También hemos introducido este año, pues, ayudar a las personas que no pueden pagar la factura de la luz o la factura del gas, porque, claro, hay en Euskadi muchas personas que tienen que elegir entre comer o encender la calefacción, y a mí eso me parece dramático. Y hemos puesto una enmienda en los presupuestos para que esas personas puedan pagar la factura eléctrica, ¿no? En fin, esas son las cosas importantes. Pero en otras cosas, en otras cuestiones, tenemos las manos libres, ¿cómo no?, para seguir tratando de empujar al gobierno a hacer esas cosas que creemos que tiene que hacer, ¿no? Es decir, en el empleo todavía queda mucho por hacer. La envide tiene que mejorarse mucho. La gestión de la renta de garantía de ingresos tiene que verse mejorada. En fin, hay muchas cosas que todavía quedan por hacer, y por eso nosotros, no es que seas crítico, es que tú le vas diciendo al gobierno, oiga, es que esto lo está haciendo mal, tiene que ir por aquí. Nosotros, si usted va por aquí, le vamos a apoyar. Y en eso estamos, en hacer propuestas, ¿no? Porque tampoco es criticar por criticar, porque yo no creo que sea bueno que en la política nos dediquemos a la descalificación. La descalificación no soluciona el problema del vecino de nuestro pueblo. Lo que soluciona es que yo te haga una propuesta, desde la crítica, pero una propuesta positiva, y que tratemos de llegar a un acuerdo y de que, bueno, lleguemos a un punto intermedio, donde el gobierno se mueva y nosotros nos movamos y, en definitiva, mejoremos la vida de los vecinos, ¿no? Yo entiendo la política así, ¿no? Porque al final estás para servir a la gente, no para hacer un discurso esencialista y no moverte de tu sitio, ¿no? Hay una de las últimas propuestas, por decirlo de alguna manera, llegado desde la izquierda a la charla, la propuesta el pasado sábado, en un proceso que parece que por ahora no ha sido, creo que se lo que evita la expresión, no comprado ni siquiera por el Ejecutivo o por el PNV, ¿no? Que es una propuesta de largo recorrido en torno a una vía vasca, donde ayer se manifestaba usted que ni derecho a decidir ni independencia. ¿Por qué no un derecho a decidir los ciudadanos? Porque el derecho a decidir, ¿para qué? Sí, esto es lo mismo que decíamos antes con respecto a la nueva fuerza política de Podemos. Lo que tienen que decir es abiertamente qué es lo que quieren, qué queremos, ofrecer la independencia de Euskadi a los vascos. Bueno, pues ofrézcase, dígase así claramente, si no hay que tener ningún miedo. En democracia todas las ideas se pueden defender y todas las ideas hay que debatirlas y hay que ponerlas encima de la mesa. Entonces, si la izquierda de Berchale está a favor de la independencia, que lo diga, que establezca eso como su fórmula máxima y como su petición y que lo formule políticamente y que busque la vía para conseguirlo y ofrezca a la ciudadanía que ese es su programa y luego a la ciudadanía que le vote si quiere ese programa, ¿no? Pero yo soy partidaria de... y además es que lo he conocido en el gobierno. Es decir, el autogobierno vasco es la mejor herramienta que tenemos los vascos y es una herramienta de éxito. Y además tenemos un autogobierno muy superior al resto de las comunidades autónomas de España. Tenemos el concierto económico que nos permite gestionar todo lo relativo a los vascos. Pues yo creo que de diez cosas que tenemos, nueve las gestionamos nosotros con recursos nuestros propios sin tener ninguna relación con el gobierno de España. Por lo tanto, esa herramienta hay que utilizarla a tope para mejorar la vida de los ciudadanos, que es una de las cosas que le critico al gobierno de Urcullo, que a veces se esconde detrás de los recortes de Rajoy y no utiliza las herramientas del autogobierno que tenemos los vascos, ¿no? Entonces, que queremos profundizar en el autogobierno, perfecto, yo estoy de acuerdo. Profundicemos en el autogobierno, mejorémoslo, porque en definitiva estaremos mejorando las posibilidades de beneficiar a los vascos. ¿Y ve el Partido Socialista también de descentralización, como ve el PNV? Sí, claro, ya los denunciamos cuando estuvimos en el gobierno, claro que sí. Desde el minuto uno que llegó Mariano Rajoy y el Partido Popular al gobierno de España tuvo un claro objetivo, recentralizar, porque no han creído nunca en el estado de las autonomías. No han creído nunca. Entonces, por medio de leyes básicas, nos fueron quitando competencias y nosotros fuimos poniendo pie en pared y fuimos recurriendo al Tribunal Constitucional. Entonces, yo siempre estaré por buscar acuerdos entre distintos, porque creo que el Estatuto de Guernica fue un acuerdo entre diferentes, entre nacionalistas y no nacionalistas, pero un acuerdo entre vascos, que nos ha traído los mayores años de prosperidad a este país. En Euskadi estamos mejor que en el resto de España, porque hemos podido tener esas herramientas que nos da el Estatuto de Guernica para hacerlo mejor. Por lo tanto, continuemos por ese camino. Yo, cuando estoy con la gente, cuando estoy con las asociaciones, con los movimientos sociales, no escucho, realmente no escucho, que su primera preocupación sea la independencia o el derecho a decidir. Yo, de verdad, les escucho el problema de la gente que duerme en la calle, el problema de la gente que no tiene trabajo. Las madres se preocupan de sus hijos, de la educación de sus hijos, de si encontrarán trabajo, de que no se me vayan fuera a trabajar. Yo solo escucho hablar de eso, de verdad, no escucho hablar de otras cosas. Es verdad que si te juntas con nacionalistas, a lo mejor el segundo tema que sale es el del derecho a decidir, pero no es su primer tema tampoco. Y las encuestas, que antes hablábamos de ellas, ya marcan exactamente cuál es la principal preocupación de los vascos, y es el empleo. El empleo y la economía, eso son las... Y para mí creo que nos tenemos que centrar en dar soluciones al desempleo y en luchar contra la crisis. Y creo que el autogobierno nos da esas herramientas. Y yo siempre estaré, siempre, y el Partido Socialista, por encontrar acuerdos entre diferentes, acuerdos de convivencia, porque juntos somos más fuertes. Y porque, en definitiva, y eso lo he vivido yo en Cataluña, que suelo ir todos los veranos, lo que no puedes hacer desde una institución, cuando tienes la responsabilidad de gobernar, es dividir a tus ciudadanos. Es decirles, si eres más vasco, menos vasco, si eres vasco, si eres español, si eres catalano, eres español, porque yo es que lo soy todo. Y es que tampoco, además, creo que sea lo importante, porque las personas somos muchas cosas al mismo tiempo, y yo no quiero renunciar a nada, no quiero que me obliguen a elegir. Y doña Mendía, Secretaria General de los Socialistas Vascos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros, que tenga buena jornada. A vosotros, es que ricas con. Es que ricas con.